¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol! De Estudiantes, otra vez a la perfección. Gran centro, grande González Metili. El cabezazo de Villarreal, sí, sí, sí. El segundo de Matías Villarreal. Gana Estudiantes ahora 3 a 1. Queda la pelota bollando, le queda a Ruy Gómez. Centro de Ruy Gómez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Villarreal! ¡Gol! ¡Villarreal! ¡Val 5! ¡Villarreal! ¡Y Murián! ¡Villarreal! ¡Vivareal de Estudiantes, otra vez obligado a compartir con hoy! En total, 15 penales ejecutados, todo cerrado nada más. Una altísima cuota de efectividad. Villarreal, Montoya. Villarreal, qué bien que juega este 5. Sigue Villarreal. El exindependiente de Rivadavia. Independiente de Rivadavia, de Mendoza. En los pies de González Metili le adelantó demasiado. No hay falta, la pelota para Ibáñez al piso Villarreal. Una garantía el número 5. Y después Montoya con mucha confianza jugando para adentro. La falta de Ibáñez desde atrás. Y después ver si la llega a tocar o no a Altamirano para el asistente es complicado. De Valenzuela a Saracho que estaba bien ubicado. Traba muy bien Villarreal ante Castro. Ruiz Gómez se la robó. Bueno, el mano a mano. Se viene Ramírez, pasó. Sigue Ramírez. Hizo una de más me parece. Y ahora comete infracción. Había sido mal igual la de Ramírez. Cuando era la primera derrota hasta el momento, había ganado los 4 partidos que jugó. Aquí ganó por Potencia Ramírez. La marca firme en el fondo. El capitán Villarreal. Lo complica Sorquero Saracho. Primero pasa por Ibáñez. El mendocino Villarreal. Otra vez la pelota para Romero. Villarreal va cambiando de frente para García. Claro, Ruiz Gómez. Ni pateó, ni soltó a tiempo. Y se equivoca el fondo de Temparle y en la zarida. La tiene Villarreal. Apertura con Hugo Silva. Villarreal. Meteli. Silva. Capaciar a Gizi. Buen giro de Villarreal. No pierde la técnica en el fondo, estudiante. Villarreal. La cruza a Villarreal. Villarreal. Resulta Villarreal. Toque de Arce. Villarreal de primera. A partir de las 8 de la noche. Un partidazo. Ahora es algo que tiene que ganar. Estarópolis. Este es Matías Villarreal. El nacido en Mendoza. La pide por el medio Ibáñez. Prefiere el pelotazo largo para Joao. Pica habilitado. La pide a Umendi. Ahí China. Ah, Umendi. Terminó saliendo muy bien ahora Villarreal. Resulta Villarreal. Joao. Joao. Ahí lo que viene hacia atrás. Volver a empezar con el capitán Villarreal. Enseguida en la cancha. Final abierto tenemos aquí en el viaducto. Corre Giordana Villarreal. Muy bien. Haciendo los relevos. De otra repe del gol. ¿Quiere verlo de nuevo? ¿Quiere marcar algo? Sí. Porque el arquero sale por... A ver qué es el zurdo. Juega Arce. Termina rebotando en el nombre de Casuso. No está preciso Arce. Muy bien. Villarreal. Haciendo el piso. Para los que Tigre lo ahogó. Otra vez sale. Control de pelota se ha mostrado mejor. Superior. A lo largo de Garce. Damina el zurdo. Esa hace falta. Está por ahí Villarreal. Delgado. Se viene Lucas. Mete Delgado. Cerrado a Villarreal entre los centrales. Allí está Matías. Jugó de primera. Claro. Juntos junto con Lucho Teis allí en Teis Sports. Los chicos también. Desde muy temprano. En condiciones climáticas adversas. Pero a fuego con la... Y arranca la contra para el equipo de Martínez. Villarreal. La presión de Salinovic. ...jugando de marcador de punta. El recién ingresado. Villarreal. Lo con Concordia de 28 años. Que llegó este campeonato en reemplazo de Altamirano. Y la pilota para Impine y estudiante. Casuso Aos. Pediendo conveniente. No mojó al dais el árbitro. Villarreal. Y la salida será para Pedroso. Mal pase para Colito. Anticipa Villarreal. Viene para Sallavi. Después Impine. Metía Bravo. Perdía Bravo. Bien por Villarreal. Por eso siempre marca. Villarreal. Avanza Estudiantes ahora. Otra vez Villarreal. González. Estudiantes y la pelota. En el cierre del partido. Villarreal. La devolución para González. Y puesto... Cardoso. Ruiz. Morales. El pitch. El control de Villarreal. Había sido buena la intención de Verport. Iniciar la jugada. Cambiar. Primero Vega. Y este es Messiniti. Se tiene que jugar la personal. Bien por Messiniti. Pero claro. Lo marcaban tres. Al piso. Iba por allí Matías Villarreal. González. Con Garay. Bien por Villarreal. Garay. Ataca Estudiantes. Ramírez. Las filtras Ramírez. No fue buena la entrega para Pérez Godoy. Presión igual el 15. Comete infracción. No me quiero equivocar. Lo ven pero el pase no fue bueno para Bandiera. El piso para cortar pero no fue de Lillo. Termina recuperando Villarreal. A la espera lo que pasa entre Atlante y Estudiantes de Río Cuarto. Durísimo Pinto. Ya lo fue a buscar antes. Le digo algo. Se tendría que ir de la cancha Pinto. Sí, tendría que ir directamente para expulsión. Aquí va saliendo Villarreal. Tiene fracción. Dice que no. El árbitro deja seguirla. Tiene Villarreal. Garay. De otro lado viene Iván Tapia. Sigue Chiche. Sigue Chiche con la pelota. Venía trastabillando. Venía cayendo. El que raro de tiempo. Y va Valenzuela. Anticipa Villarreal. Lateral para Barracas. Pasó Montoya. Al 7 Bravo. Tocando para Villarreal. Villarreal la descarga hacia la izquierda. Montoya. Gana Maruna. El centro de cabeza. Termina despejando Rosso hacia adelante. La cubre después de Federico. Pide Fure. El árbitro dice que no. Y estaba cerca. Por eso la tiene estudiantes en su poder ahora. La consigue Matías Villarreal. Jugándola hacia adelante para... Agropecuario. Ahora corta bien Villarreal. Y después hay falta contra él. Sí, claro. Quieren a Arese. Puede estar. Centro al área. Piden mano. No. El centro una vez más. De cabeza. Termina respondiendo bien Villarreal hacia adelante. Villarreal. Pica la atención. Lo vio Villarreal. La bajó. Muy bien. La tanza. El centro. Para el martes también. Lunes y martes tenemos partidos. Tenemos Copa Argentina el viernes. Independiente en Anu. Un gran partido. Señores. Viene González Mechili. Viene Villarreal. La metió para González. Tite con la pelota Mazur. Envío largo de Mazur. Viene Bordacar. Va el Chapo. Gana muy bien Villarreal. Se lo termina regalando a Fatoy. Rinaldi no la puede dominar. La pierde con Villarreal. Mete Rinaldi. Sale. Muy bien Villarreal. Pasó Villarreal. No pudo González. El pelota solar y va. Ibañez. Aziz. Le toca el medio. Corta. Muy bien Villarreal. Y responde Criantes. Viene Villarreal. Con la primera nacional. Villarreal que bien giró. De largo se a Chiri. Villarreal la tira al medio. La viene a buscar. Asin. Impini. Villarreal. Arriega al equipo de Mercedes. No la saca nadie. La revolea a Fernando González. Ahora Leonel González. Recupera a Villarreal. Y va a Villarreal. Villarreal metiendo el pase. 3-2 para González. Metido sin trascendencia. Figueroa. Qué bien. Al piso. Ganando la pelota el capitán Villarreal. Después hay. Bordakar enganchó para adentro. Bordakar que bien que le hizo para Tesure. Y va Tesure. Insiste Tesure. No puede Tesure. No fue la Villarreal. Entregando por afuera. Villarreal. Cruz a Bárbaro. Villarreal. Y mete el pelotazo. Cuesta en el complemento. Recupera a Minho. Se viene Agropecuario. El centro atrás de Minho. Mirá qué buen cruce de Villarreal. Está en todos lados. El 5 del... Se viene. Se va Dios. Viene el centro. Villarreal. Completa al Barracín. Villarreal. La cruza Villarreal. Joaquín Rodríguez. Va Rodríguez. Quiere centrar. Por ahora se decide. Pasó Rodríguez. Abajo Villarreal. Pinto de Lugli. Puso bien el cuerpo contra García. Va Lugli. Viene el centro. El segundo palo. ¡Giroga Pereira! Por eso Villarreal. Tiene que mandar de cabeza. Zarco a la pisa. Rebotado a Villarreal. Se la lleva a Villarreal. Desesperado piso en el banco. Desesperado Martínez. Villarreal que la deja. La otra que da China. Se la piso de la Figueroa. Villarreal. Sorsionado por Carranza. Villarreal. Pocó por el lado. Pocó por el otro. Valmiocino. Villarreal. ¡Va! Miguel. Y después va a visitar a Barraca Central. El cambio de frente buscando la goza.